En este puerto sin luz, mi marco se volverá para mí. Siento una voz en la niebla, cantando gritos de plaza y seguir. Y llévame más allá del mar, bésame más allá del mar. Llévame más allá del agua, tu amor es un gasto que me da. Si se me abren las heridas y este dolor me acerda. Solo con pensar en perder brotar mi aliento una vez más. Y llévame más allá del mar, bésame más allá del mar. Y llévame más allá del mar, bésame más allá del mar. Y llévame más allá del mar, bésame más allá del mar.